Hablemos del tema migratorio y lo que está sucediendo en nuestro país con migrantes y es que localizaron a 94 migrantes en un trailer abandonado en Veracruz. Autoridades migratorias localizaron un trailer abandonado con 94 migrantes en su mayoría centroamericanos en una carretera del estado de Veracruz, así lo anunciaron el día de hoy por parte del gobierno federal. El hallazgo fue confirmado por el director de atención de migrantes de Veracruz, quien dijo que el trailer fue encontrado la noche del miércoles en la carretera a Cayucan Sayula de Alemán, con decenas de migrantes en su interior. Esto es muy importante debido a que ya hemos visto tragedias en torno a accidentes o a fallecimientos de migrantes siendo trasladados de esta manera. Algunos de los migrantes, desesperados por el calor y la falta de oxígeno, rompieron la caja del trailer y comenzaron a hacer ruido, lo que permitió alertar a los habitantes de la zona que llegaron para auxiliar y sacarlos de la unidad. En otras noticias, pero en Chiapas, bloquearon el día de hoy carreteras migrantes con la finalidad de exigirle al gobierno de México visas humanitarias. Por tercer día, un grupo de migrantes mantiene bloqueada la carretera costera a Riaga Tapachula, al sur de Chiapas, a la altura de Huistla. Esto para exigir visas. Los migrantes utilizaron vallas metálicas para impedir el paso de vehículos particulares y de carga que circulaban por esta vía. El bloqueo se encuentra frente a las oficinas de uno de los centros de atención integral de tránsito fronterizo en Cerro Gordo, donde ayer también cientos de migrantes se manifestaron. Video que ya les subimos también a este canal y que se los dejaremos en el primer comentario si aún no lo has visto. Los migrantes han decidido hacer estos bloqueos debido a que no han sido atendidos y de esta manera demuestran su inconformidad y exigen al gobierno recibir un aviso humanitario para transitar libremente por todo el territorio y solo de esta manera dejarán de hacer bloqueos, advirtieron los migrantes. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.